propiedades estimulantes, propiedades diuréticas, la mayoría de los uruguayos toman mate porque hay que tomar mate, es como muy cultural. Ok. La comida. La comida, hay una cultura gastronómica importante para lo pequeño que somos, se valora mucho la gastronomía, cada vez hay más lugares que ofrecen propuestas gastronómicas muy buenas, y también en cuanto a lo que es la comida callejera, que es la comida más tradicional, más del río de la Plata, Uruguay, también es muy fuerte. Se consume mucha comida callejera en la capital y en el interior también, y se valora mucho esta cosa de la comida casera. Sí, Uruguay no es para nada del fast food, por ejemplo. Ah, ok. Actualidades, ¿puedes decirnos sobre lo que pasa en tu país ahora? O en el mundo. Yo sé que tu país. Lo que pasa ahora en Uruguay es que estamos frente a un cambio de gobierno reciente, que tiene dos años, más los efectos de la pandemia, entonces estamos como en una situación un poco, para mi gusto, de descontento social. Estamos como transicionando, más bien, en este momento. La familia. ¿Puedes hablarnos sobre la familia en general, en tu cultura? Sí, súper importante. El lugar de la familia es súper importante. Yo creo que esto viene de las tradiciones italianas, españolas, que heredamos, como de darle ese lugar de importancia a la familia, de reunirse con la familia, de comer los domingos con la familia. Se le da un lugar súper importante a la familia. La pandemia, ¿describe el mundo antes y ahora a causa de la pandemia? El mundo. Creo que el efecto de la pandemia, para mi gusto, fue muy dual. Tuvo como dos caras muy marcadas. Si bien se abrió como el acceso a la red, por ejemplo, a herramientas nuevas, a poder seguir trabajando, poder seguir estudiando, estar conectados con otras personas, creo que el mundo es un antes y un después. Porque creo que se perdió, por lo menos por ahora, esa sensación como de libertad. La libertad de salir a la calle, de entrar a un comercio, de viajar, de tomarse un ómnibus. Creo que el factor principal fue el miedo. Eso creo que fue. Y los países tomando todos diferentes medidas. Entonces, como esta cosa de sectorizar en vez de unir. Yo me imaginaba al mundo yendo cada vez más hacia la unidad, no de vuelta hacia la desunión, digamos. María, muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy. Bueno, un placer. Ha sido un placer. Chao. Chao, chao.